Buenos días, amigos de RPP. El día de hoy, en ampliación de noticias, hemos dado mucha importancia a una ley sobre universidad que ha sido votada anoche en el Congreso de la República. Invitamos por eso al congresista Carlos Anderson, que votó contra esta ley porque considera que la ley implicará que las universidades pasen a ser reguladas, que se regulan a sí mismos y, en consecuencia, que regresemos al sistema que tuvo vigencia hasta que se creó la SUNEDU el año 14. Para él, esto es una contrarreforma universitaria que va a impedir que las universidades peruanas mejoren la calidad de la enseñanza y garanticen más empleo a los que se gradúen en ellas. Estuvo presente también el exministro de educación Ricardo Cuenca, quien insistió en que a partir de la existencia de la SUNEDU y el licenciamiento de las universidades que cumplan exigencias básicas de calidad, se ha mejorado nuestra producción de conocimientos y el nivel con el que salen los graduados, como lo probaría. Datos aportados por el doctor Elmer Huerta, colaborador nuestro de RPP, según el cual un porcentaje de hasta 70% de los estudiantes que se gradúan en medicina no aprueban el examen nacional de esta disciplina. Con esta recomposición, en realidad lo que está sucediendo es que vamos a tener al regulado como parte del ente regulador, lo cual es una cosa que no tiene mucho sentido y que se parece mucho, demasiado diría yo, a la forma como se manejaban las universidades en el pasado. Antes de llegar escuchaba justamente a Carlos Villarreal y a Mabel entrevistando al doctor Huertas, que por ejemplo acaba de dar unas cifras que son de espanto. La cantidad de graduados en medicina, que por ejemplo no pueden pasar una prueba básica para ser justamente doctor. Es decir, ahí hay una prueba clarísima del fracaso de la educación universitaria en el Perú y la absoluta necesidad de manejar las cosas con una visión de calidad. Nuestras universidades, por más que aquí localmente nos vanagloriemos, algunas de ellas, en realidad no son competitivas a nivel mundial. La verdad es que da hasta vergüenza cuando uno hace, cuando mira los rankings internacionales. Esa mirada de competencia global, de mejora de la calidad, eso ha sido dejado atrás. Y ayer lo que ha pasado es que los extremos, los extremos de la derecha, los extremos de la izquierda, se han unido de esta forma no muy santa, para nuevamente poner por encima los intereses particulares. Por otra parte, hemos recibido al fiscal superior Rafael Vela, responsable de los casos de lavado de activos en el Perú. Sostuvo que él considera que el presidente de la República, en este caso Pedro Castillo, pero en general, sí pueden ser investigados preliminarmente, pero no ser juzgados o acusados en virtud de la inmunidad de la que gozan en base a nuestra Constitución. El fiscal Vela nos dio datos sobre el estado de algunos casos emblemáticos, como los que afectan a expresidentes, pero también a la ex alcaldesa Susana Villarán y a la dirigente de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Habló naturalmente también sobre el actual caso en curso de Perú Libre y de la señora Karen Lin López, quien es oficialmente colaboradora eficaz. Mire, yo no sé si el término correcto sea revertir. Esa es una decisión del señor fiscal de la Nación. Nosotros hemos cumplido ya con entregar todos los avances que vamos obteniendo dentro del proceso de colaboración, del proceso especial de colaboración eficaz de la señora López. Sí es claro que nosotros tenemos, al haber informado la presunción de hechos ilícitos, tenemos la interpretación de que debería abrirse una investigación. De hecho, nosotros ya tenemos algún antecedente al respecto. Nosotros iniciamos una investigación al señor Martín Vizcarra el año anterior, el año 2020 en realidad fue, a fines del año 2020. Nosotros investigamos al señor Vizcarra cuando era presidente constitucional en ese momento. De tal manera que nosotros en las fiscalías tenemos esa interpretación, pero sin duda la autonomía fiscal también determina que el señor fiscal de la Nación es el que debe tomar una decisión al respecto. Nosotros hemos ya informado todo lo que corresponde a los elementos que vamos recabando progresivamente y es una evaluación que tiene que hacer el señor fiscal de la Nación con sus adjuntos, con su equipo de trabajo, pero evidentemente al nosotros elevar ese informe tenemos la interpretación de que se trata de actos de contenido delictivo que deben ser materia de investigación. Y mencionamos en nuestro programa también el tema de la supuesta tesis fraguada por el presidente Castillo hace 11 años cuando se graduó como magíster en Educación. Hablamos con su abogado Eduardo Pachas que desechó todos los argumentos que se han formulado contra la manera como se obtuvo esta tesis y repitió el ataque a la prensa que no hace información sino según él, golpismo. Acá no hay ningún tema deshonesto. Acá lo que habría es en primer lugar que se tiene que mostrar el verdadero documento de la universidad con los sellos ferateados y la hoja de ruta y las notificaciones a los jurados. Y luego el acta del jurado y cómo es que se llevó esa diligencia o esa exposición del ponente en ese momento, hace 11 años, el alumno Pedro Castillo, con su asesor y quiénes fueron que lo firmaron. Así van las cosas en nuestro país. Que tengan todos un muy buen día.